El rival, Manresa, paseaba por la calle Mayor 24 horas antes del partido y la peña, Basquet Morao, engalanaba el pabellón Adolfo Nicolás horas antes del encuentro. Sergi Pino lanzaba de tres en Instagram afirmando progreso, no perfección y citando a Cicerón, la vida es un camino. Mientras tanto, Presley charlaba con Winterin de Araberri y su bizarreta del Samick. Les ganaremos a Araberri en casa dentro de unos meses. Ya veremos, no puedo esperar para jugar con vosotros, será divertido hermano. Y Presley precisamente recibía un intento de ánimo desde el otro lado del charco. Buena suerte. En las redes oficiales, varios jugadores hicieron un llamamiento a la afición días antes del encuentro. Os esperamos el domingo en Villamoriel a las 7. Os necesitamos. Buenas a todos. Bueno, ahora el Carlos y yo, que yo voy a decir que este domingo jugamos a las 7. En Villamoriel, invitado a vuestro apoyo, que vamos a seguir en la primavera. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!